PABLO GUIOT Hola, mi nombre es Pablo Guidot y soy artista visual. Mi forma de trabajar es bastante ecléctica porque vengo incursionando en diferentes disciplinas dentro del arte. Tengo como una base, como una constante que está ligada al dibujo. Desde ahí me muevo hacia diferentes lugares. El dibujo es como una especie de pasión primaria. Generalmente tinta, tinta sobre papel. Aunque empecé a incursionar con otros materiales también. Pero a partir del dibujo también me sirve como una especie de centro de ideas, de proyectos para otras obras que no son dibujos. Y que pueden ser instalaciones, pueden ser objetos, esculturas, incluso performance. Y donde los materiales no son tan importantes como material en sí, sino que son como una especie de medio casual para contar algo. O sea, si yo necesito hablar sobre cierta temática, sobre cierta cuestión que quiero de alguna manera transmitir, me fijo cuál es el material que me sirve para esa situación. O sea, no está el material antes, el material está al último. Bueno, con respecto al mensaje que uno transmite, que puede transmitir, siempre creo que hay como especie de camino bloqueado. O sea, no soy muy optimista con los mensajes claros de los artistas. O sea, un comunicador, cuando quiere comunicar algo, busca la manera correcta de hacerlo. La manera, digamos, usa las mejores herramientas que tiene para que se pueda entender eso que quiere decir. Es decir, el artista trabaja de otra manera. O sea, trabaja, al menos yo, no puedo hablar por todo. Pero lo que está claro es que hay como una especie de movilización interna, de deseo, de ímpetu, que de alguna manera tiene que salir. Y que en ese deseo, o sea, el deseo, digamos, el deseo de que algo salga, en el momento que se procesa eso y cuando sale, quizás ya no sale de la misma manera como uno lo pensó. Y también pasa algo que el que recibe esa obra tiene, desde su propia percepción, muchas posibilidades de leer esa obra. No soy mucho de la idea de que la obra haya que entenderla. Tampoco soy la idea de que la obra te tiene que gustar o no gustar. O sea, para mí es una especie de seducción. O sea, la obra tiene que seducir. Pero como toda seducción, no solamente es el gusto físico y tampoco es una cuestión de entendimiento mental. O sea, es como una, la seducción es como algo que te envuelve un perfume, que te atrae y que te da ganas de que vos entres ahí a ver qué pasa, ¿no? Actualmente creo que mi fuente está dentro de mi propia cabeza, ¿no? O sea, yo soy mi propio libro de receta, ¿no? O sea, hay una cosa que sale de mí mismo y que sale también del entorno absolutamente cotidiano de mi vida. O sea, de cosas absolutamente sencillas, como, no sé, ver, gotear una canilla y que eso me dispare algún tipo de idea sobre el ritmo, sobre lo constante, lo que perdura. Entonces, me surgen cosas, pero a partir de observaciones muy sencillas, ¿no? O de, no sé, un gesto de alguien o cómo se cruza alguien en la calle y se me activan como ideas de ver cosas así muy simples, cotidianas. La gente que me conoce, me identifica, me asocia a una obra que se llama Autorretrato y que es un dispositivo con el cual el espectador en una muestra puede dibujar con un autito a control remoto, ¿no? Entonces, en una muestra la gente puede dibujar y al final de la muestra queda una especie de maraña de líneas que es el resultado de la acción de todas esas personas que fueron a ver la obra, ¿no? Esa obra tiene un montón de significados, de componentes. Uno de esos es una pregunta sobre quién es el autor de la obra, ¿no? O sea, yo me planteo eso, ¿no? Que si el autor soy yo o el público o una mezcla de ambos, justamente cambio la idea de espectador, que es como muy clásica en el mundo del arte, ¿no? El espectador es solamente el que ve. Entonces, a mí me gusta más trabajar con la idea de público, que no es tan usada en el mundo de las artes visuales, porque el público es más como del teatro y eso. Y me gusta el público porque el público es alguien, lo siento, como alguien más activo, ¿no? Y la obra que a mí más me gusta, ya en lo personal, es una obra que se llama Máquina para pintar con lluvia, que esa lo hice en el 2001, y que es también una especie de aparatito muy sencillo, hecho con elementos de cocina, con recipientes plásticos, que sirve para filtrar agua de lluvia y convertir esa agua de lluvia en pinturas, en manchas de acuarela, porque tiene, suponete, unos conductos que, por donde pasa el agua, unas pastillas de acuarela, que después confluyen en un solo punto de goteo, entonces se van armando como manchas de color, y para mí esa es una obra que fue muy importante, porque una de las cosas que me planteaba con esa obra es, qué bueno poder seguir produciendo después de muerto, como, o sea, esa máquina, o sea, si yo no vivo, puede seguir haciendo obra mía, ¿no? Entonces, este, me gustaba muy interesante pensar eso, y además me seducía mucho lo que pasaba cuando había una lluvia y yo sacaba el aparato y después, este, me salían unas manchitas que cada una era distinta, y que me da como mucha intriga ver cómo se iba formando esa mancha, ¿no? Porque la acuarela tiene algo muy particular, que es que, que en estado húmedo tiene una forma y cuando se seca, este, te das con otra cosa, ¿no? ¡Gracias!